Música Vacaciones con Jesús Cero preocupaciones por las tareas, los proyectos y trabajos del colegio, las clases extracurriculares y el trabajo. Estamos en vacaciones, aprovechemoslas al máximo. Disfrutemos este tiempo tomando en cuenta estar siempre conectados con Jesús. Aquí algunas sugerencias. Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en alguna hermosa ciudad o en la tuya propia, descubre la presencia de Dios. Alábale por haber hecho tantas cosas hermosas. Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo del Señor y Dios no se va de vacaciones. Asiste a la Eucaristía Dominical y a diariamente si es posible. Vive la familia. Conversen, jueguen, goza con ellos sin prisas, ora en familia. Vive la vida. Es el gran don de Dios. No pongas riesgo a tu propia vida y evitas riesgos a la vida de los demás. Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas. Reencuéntrate con viejas y buenas amistades. Hace bien al alma. Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la ociosa vanangloria. En otras palabras, cuidado con lo que decimos y con las fotos y mensajes que subimos en las redes sociales. Evitemos ser piedra de tropiezo para otros. Limpia tu corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacaciones no es lo mismo que permisidad. Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. Da a los demás y enseña a tus hijos a dar y a ayudar. Felices vacaciones.